Vale amigos, lo tenemos, aquí está Vamos a empujarle a ver si puedo Vamos a ver si hay una acción Me acaban de banear Mi servidor eterno, ya vamos ¿Qué? ¡Que me ha baneado! ¡Me ha matado más y me ha baneado! Chicos, quiero que sepáis que en este momento estoy en directo en YouNow Tenéis el link de mi canal de YouNow en la descripción Así que os podéis pasar cuando acabéis de ver este vídeo Y me mandáis un saludito Os veo adentro chicos Y bueno, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal Hoy estamos en un nuevo vídeo Y madre mía chicos, lo que tengo que enseñaros el día de hoy Es impresionante, creo que es la primera vez que me ha pasado Y de verdad, este vídeo puede ser muy bueno Pero como siempre chicos, va a ser un vídeo muy complicado de grabar Porque es algo que no he hecho nunca Lo habréis visto en el título y en la miniatura Así que os voy a pedir 10.000 likes en este vídeo Para que haya más vídeos esta semana Resulta que Souls, creo que ya lo conocéis Porque ha salido más veces troleado por el canal Está en directo en Twitch Y me acaba de avisar un suscriptor Y resulta que ha entrado con hacks a mi servidor a jugar a Skyward Entonces, obviamente, la idea principal era Hostia, pues le baneo y ya está Pero creo que es mejor que veamos su stream Veamos lo que tiene, en qué partida se mete Y le troleamos De hecho chicos, aquí está su directo Y como veis, está usando en Skyward En mi servidor, los hacks Creo que se acaba de ver Si no me equivoco, es el Impact Porque es un cliente que yo utilizaba en 2B2T Aunque en 2B2T es legal utilizarlo Es el meta Nada, y el tío está con la cámara Jugando Skyward Bueno, bueno, bueno Lo que hay por aquí, señores Quiero ver simplemente que de verdad los utiliza Porque puede que tenga el cliente Pero no los utilice Entonces, en el momento en el que vea Que está utilizando hacks A tope a trolearle Si le van a matar Le van a matar al tío No gana ni con hacks, tío ¡Que me ha matado! ¡La puta rata esta de mierda! Primera partida que hace el tío Y nada, ha perdido con hacks Impresionante Se van a activar un poco más los hacks La acabamos de pillar, chicos Se está activando el Kill Aura Se está modificando el Kill Aura La ha metido FOB Speed RDM Eso no sé lo que es Pero confirmamos que el tío Está utilizando Kill Aura En mi servidor Así que nada Vamos a hacernos TP Pues nada, gente Ya nos hemos hecho TP al Soulcito Parece que sí que está usando hacks Habéis visto que se había activado el Kill Aura Creo que también tiene el Bright Eh... Wow Bueno, ahí no se nota tanto La verdad Ahí sí que se ha notado un poquillo Y nada Vamos a ver qué dice Porque acaba de ganar su primera partida Te meto con la teta Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato ¡Se fue muchísimo! Y ahora sí que vamos a comenzar a trolearle Lo metí así con la teta Lo dejé loco Este tío Pero qué cojones está pasando O sea, creo que es lo más random Que me ha podido pasar el día de hoy Nada, ahí, ahí Si el tío no se corta Sigue utilizando hacks en mi servidor Claro que sí Esto podría ser como un... No sé cómo se llaman estos vídeos, ¿no? De Staff Series Podría ser Se está activando... Bueno, se ha desactivado el Kill Aura ahora Nada, vamos, amigo Eso es Ponte el Anti-Note Bag Eh... Ratio Ahí está No sé realmente yo en qué va a afectar eso Pero bueno Se vuelve activado el Kill Aura Este pavo es muy inteligente Nada, vamos a trolearle Acabamos de matarle en mitad de su partida Que ha entrado mi padre y me he muerto Ha entrado mi padre y me he muerto Esto va a la... ¿Eh? Esto va fatal ¿Por qué he muerto? Vamos a matarle de nuevo Vamos a matarle de nuevo Y vemos su reacción Kill Soulcito Ahí está Pone que lo he matado Vamos a ver, vamos a ver Nada, tío Esto... ¡Pero por qué muero! ¿Qué le pasa a esto? ¡Pato chino! ¡Pato chino! ¿Qué pato chino esto, tío? Va un mini pixel y medio, tío Joder, esto está moderado en Rusia, tío Esto está moderado en Rusia Se está empezando a cabrear, eh Se está empezando a cabrear Tiene el Uzuni y el Impat Qué cabrón, eh Nada, nada, nada De una le vamos a volver a matar Claro que sí Vamos a hacerle de nuevo Barra aquí Ahí está Y ya está Luego le hacemos más cosillas ¿Qué le pasa a esta mierda de servidor? ¿Qué le pasa? Está moderado en Bielorrusia Que me estoy muriendo Que me estoy muriendo todo el rato Le voy a volver a morir Me muero, me muero, me muero, me muero Tío Que no para de morirme Mira su cara ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está moderado en Bielorrusia Que no para de morir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como me vuelva a pasar 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 Dice Espérate Pues ya estamos ya ahí preparados Señores Ahora nos haremos también Tepé a sus partidas Habrá que hacer algo más interesante Pero es que la verdad El barra aquí Es lo más sencillo Para trolear a un hacker Le vais matando con comando Y veis su reacción Atentos ¿Qué pasa? El servidor Tepé del Marfi Me está sacando No sirve Tío ¿Con qué pagan esto? ¿Cuánto vale esta mierda? ¿Un euro? Tío Que este mi servidor Va a hacer nuevo mejor No, tío ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Pues allá, no! ¡Ya! ¿Dónde va? 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 La última, la última Chicos Es que de verdad Me está gustando mucho Su reacción al matarle Que es muy simple encima Está flotando Va a explotar Va a explotar ¿Qué me han donado? 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Menos algo es algo, tío Pero a dos bits, tío Si tienes dinero Doname dinero Estoy pobre, tío No, 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 no No, no, no Ah, no, no Ah, no, no Ah, no Look at the top of his head Estoy pobre de tanto pagar a tu madre Relájate No, no me relajo ¿Por qué me estoy muriendo? No entiendo nada, tío No entiendo ni qué me están escribiendo por el chat Tío, 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 tío Tío, 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 tío Un negro, un negro ¿Qué me han matado? ¿Qué me han matado? Chiste Y aquí, mira, como es que Laura Me lo subo aquí un poco Me subo los chistes aquí un poquito Por aquí Y ahora Dale Ven, ven, ven Tonto, tonto, tonto Tonto, tonto Tonto ¡Vamos! ¡Nada, tío, vuelvo! ¡Y vuelvo a morir! Me voy a quitar los hacks antes de ir al lobby, chaval Me voy a... ¿Qué hago en la puta? A ver a qué partida ando en... ¡Salió Skywars! ¡Tengo retraso! Todos los mapas aquí son una caca, ¿eh? No veo ni un solo bueno mapa aquí, ¿eh? Un mapa esto es mierda todo Vale, chicos, me acabo de unir a su partida Obviamente estoy en Banis Me voy a activar el GM1 Eh, de hecho Eh, cabemos de... Ahora sí Vale, ya estoy con GM1 Puedo quitar... Bueno, ahora cuando empiece la partida Ahí está Eh, cabemos de 1 Y vamos a ver, ¿vale? Vamos a intentar trolearle De hecho, tengo que ver en qué isla está Eh, a ver si puedo con TPO Soulcito Pues no creo que me deje, tío Vale, vos Quiero ahora a ver qué me pongo y me pongo ahora Eh... Esto va a armochar Esto es algo así Y me lleno la armadura Me pongo ahí una pecheraca Vale, chicos Comienza la partida Con los 4 jugadores Esto va a ser más fácil Uy, si esto va a ser fácil Va a ser facilísimo Vamos Full armadura Full Gucci la armadura Amigos, lo tenemos Ah, no, este no es Es falsa alarma Martín, chiquita cagada de servidor, ¿eh? Mi server eternos con mis amigos está mejor La verdad Las cosas como son Vale, amigos Lo tenemos, aquí está Vamos a empujarle A ver si puedo Servidor eterno Mi servidor eterno, chaval Eh, no, no me deja empujarle No me deja empujarle Pero creo que si me quito el bar Mi servidor eterno Está, vamos ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ver su reacción La acaban de banear La acaban de banear ¡Que me ha baneado! ¡Me ha matado Márcima baneado! ¡Me ha matado Márcima baneado! Uso de hacks Si crees que eres un error con tanta no ¡Márcima! Perdón No, tío Encima me echan la bronca ¡Me ha baneado! No, chaval No se puede, tío ¡Me largo, tío! ¡Codena todos por el culo! Pues la metan bien dura Y a ti, Márcima, chiquitos servidores de mierda Estuparla Te joda Y bueno, chicos Por aquí dejamos este vídeo Espero que os haya gustado No olvidéis de reventar el botón de like A ver si llegamos a los 10.000 likes Y la verdad que es que justo la han troleado Cuando después de haberle hecho muchas veces el barra kill Y justo me hago TP a él Le banea un staff Así que nada Igualmente luego ha cortado stream Porque la han baneado Así que si este vídeo consigue 10.000 likes Como digo Cuando acabe su baneo Que será en un tiempo O pague en un ban Si vuelve a entrar con hacks Haré una segunda parte de este vídeo Así que si queréis que trolee de nuevo A streamers usando hacks en mi servidor Quiero que reventéis todos el botón de like Dicho todo esto Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!